La primera prueba de aptitud académica del año 2017 se realizó con éxito en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las autoridades del sistema de emisiones informaron que de los más de 23.000 aspirantes inscritos a nivel nacional, participaron más de 21.000 jóvenes, tanto en Ciudad Universitaria como en los centros regionales universitarios. De los 23.000 asistieron más de 21.000, lo que representó un 94% de asistencia, tanto en la prueba de aptitud académica de la mañana como de la tarde. Y un 79% de los aspirantes que tenían que realizar lo que es la prueba de conocimientos por la tarde. Solo aquí en Ciudad Universitaria se presentaron casi los 10.000 aspirantes para realizar la prueba. Estamos viendo realmente el gran interés de los muchachos para poder ingresar a una de las carreras de la universidad. A partir del 1 de mayo, del 1 al 12 de mayo, en nuestra plataforma, ellos podrán ver los resultados. Y si son admitidos, pues tendrán que revisar lo que es la página de Deep Registro para ver las etapas y los requisitos y las fechas en que ellos tienen que realizar sus trámites para poder matricularse en el tercer periodo de este año. La mayoría de los aspirantes entrevistados por UTV se manifestaron preparados para realizar la prueba de aptitud académica y destacaron la importancia de los contenidos y método de evaluación, además del orden durante el proceso de aplicación de la misma. Siempre nerviosa, ¿verdad? Estas cosas no son muy sencillas como parecen, pero estoy confiada en lo que estudié. Gracias a Dios el material era excelente y bueno, veo que están bien organizados y sí que estoy confiada. Me sorprendí, sí, al ver que no era tan difícil el contenido. Era muy fácil de seguirle el paso y veo que sí, tenía que repasar muchas otras cosas que estudié en años anteriores. Pero en mi opinión estuve excelente, no es tan difícil y es muy fácil de entender. Estuve leer y leer y más leer porque quería en verdad estar segura de que al momento de tener o hacer la prueba iba a tener un buen puntaje, así que mis expectativas de que voy a pasar son muy altas. El contenido, sí hubieron varias cosas que se tuvieron que repasar, pero es un contenido fácil, no es algo difícil de manejar. Creo que cualquier persona puede haberlo aprendido, si se dedica bien a esto y cualquiera que le ponga ganas a este examen, de verdad que puede hacer algo bien en él. ¿Se siente confiado que va a pasar con un índice alto? Sí, siento confianza de que me va a ir bien. Estudié, me siento listo, no siento que hayan temas que no domine, me siento preparado. Se informó que la segunda prueba de aptitud académica se aplicará el 25 de junio y las inscripciones se realizarán en el mes de mayo, por lo que las autoridades recomendaron a los aspirantes estar pendientes del sitio web de admisiones y de todas las plataformas informativas de la autónoma. Milton Cruz, UTV. UTV. UTV.